¡Va a llenar todo el gol! ¡Gol! ¡De alianza arriba! ¡De tiro libre! ¡Libert! ¡Aguer! ¡Agueres alivados! ¡Aguer! ¡Por eso mares alivados! ¡Por eso mares alivados! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos! ¡Para verte campeón! ¡Corazón, a la saliva! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos! ¡Para verte campeón! ¡Corazón, a la saliva! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos para ver que el campeón va! ¡Corazón para desanimar! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos para ver que el campeón va! ¡Corazón para desanimar! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos para ver que el campeón va! ¡Corazón para desanimar! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos para ver que el campeón va! ¡Corazón para desanimar! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos para ver que el campeón va! ¡Corazón para desanimar! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos para ver que el campeón va! ¡Corazón para desanimar! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos para ver que el campeón va! ¡Corazón para ganar! ¡Corazón para ganar! ¡Corazón para ganar! ¡Corazón para ganar!